Me grita un cuate, ahora me te está p*** tu celular, entonces volteo y veo al cuate adentro del coche. Tras la escandalosa y muy polémica contienda que tuvo Alfredo Adame con dos personas, ahora la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación. Lo que busca la Fiscalía es poder aclarar los hechos, de qué fue lo que en realidad sucedió en ese momento. Este, se te aviente y se te cierra y todo ese rollo, pues el cuate me está cantando la p***. En medio de la controversia por la contienda que protagonizó Alfredo Adame con un hombre y una mujer, según el periodista Ignacio Alsalga, la Fiscalía ya inició el proceso de investigación, aunque en realidad no han hecho ningún comunicado al respecto. El cuate que estaba en una camioneta aquí atrás, le acelera y llega y bolas, me da un tr*****. Sin embargo, quien sí apareció a través de redes sociales fue el propio Alfredo Adame. Después de que su contienda se hiciera tendencia en todo internet, Alfredo aseguró que él en realidad no fue responsable de nada. Que obviamente, pues ahí está el hoyo, cuando me avientan la camioneta, eso es tentativa de un c***. Después de que en distintas redes sociales se hiciera tendencia el video, donde Alfredo se va físicamente en contra de un hombre y una mujer, el también conductor explicó que todo inició debido a un incidente. Se mete por la ventana del lado derecho que estaba abierta, se mete a mi carro, metió más de medio cuerpo. Alfredo Adame, quien por supuesto es muy conocido por protagonizar otro tipo de escándalos, explicó que todo empezó con un incidente vial. Este por alguna razón escaló, hasta que casi casi parecía que estaban en un ring, tal cual se muestra en las imágenes que ya están por todo internet. Me agarra por atrás y me jala y me tira. Y entonces en las Mixed Martial... Al parecer, esta persona se fue contra el carro de Adame. Y por supuesto, él se calentó. Le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me das con el carro? La otra persona supuestamente le hizo señas bastante fuertes como la Britney señal. Y Alfredo pues se calentó aún más. ¿Me entiendes? ¿Le r*** el video? Él ya me había p***o a mi... ya le había p***o a mi coche. Al ver que el protagonista del escándalo era Alfredo Adame, supuestamente el conductor subió su ventanilla, para evitar que esto se hiciera más grande. Sin embargo, esto no impidió que el famoso conductor le pidiera a la otra persona que se bajara del auto. Este cuate me p***o, este cuate me ins***o, me of***o y pues ya saben cómo soy yo. En esta parte de su entrevista, Alfredo Adame comenta que en varias ocasiones muchos famosos han intentado quitarle la vida. El famoso recordó que una persona que estaba ahí cerca le dijo, Alfredo, te están quitando el celular. Y efectivamente, según la cuenta del actor, cuando él voltea a ver a su auto, hay una persona con medio cuerpo adentro de su vehículo. En ese momento, Alfredo hace a un lado a una mujer, y ve que efectivamente sí trae su teléfono celular. Lo siguiente es que se le deja ir físicamente. Alfredo Adame también quiso agarrar que él se preguntó, ¿por qué durante un momento estas personas se le fueron directamente al cuello? Después, se le prendió el foco y notó, que ellos se habían llevado una cadenita que traía en el cuello. Así que, en pocas palabras, se llevaron ese collarcito y su celular. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.